Échale compas, Panky, márquenle Escuchando las hazañas Que mi padre me contaba Cuando hacían los levantones Para el campanque en Tijuana Yo solo tenía 10 años Cuando me dio aquella escuadra A los 15 años cumplido Ya era un experto en las armas Traía yo mi deportivo Y mi escuadra bien fajada La ley respetaba al plebe Porque mi viejo pesaba Todo marchaba al 200 Cuando me hablaron al radio Tu padre caído muerto A manos de los contrarios Sentí la rabia en mi cuerpo Y flablar con los hermanos Arriba Tijuana, Dijuan Hacía un pez en el cartel Buscando a los asesinos Los encontré en Sinaloa Y ahora subimos piso El viejo El viejo quedó vengado Y yo seguí su camino Soy mirador de alto rango Al servicio del cartel Si este cuerno Si este cuerno les contara Todo lo que he hecho con él Sería un testigo en mi contra Si me agarrara la ley Mi padre fue un gran sicario Y su estilo me heredó Con este cuerno de disco Sigo sembrando el terror Traigo una lista pendiente Que el tigre y yo me mandó Ay, que dos parientes Y puro Tijuana Y puro Guadalupe Los Reyes, viejones